¡Aleluya! 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 ¡Ale! Amén. 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 Un saludo, un saludo, un saludo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah... 2 vartos. Esuvai iluditse sientru. Kondirindapoddu. Sireen ureis seyandse. Simeon enbover. Vayael veli ili irindu. Vanduk kondirindapod. Averkale avarai pidi ttu. Aver meil. Esuvai iluditse. Averkapin. Adai sumindu kondipopoga. Saitadarkal. Aasai adikarik adikarik. Parchaakpuraayum adikarikradu. Suyanalam kaiyai kadik. Udavikaram surengi ppokaradu. Nenpurkulum pahaiverkul agaral. Yeesuvai. Nere kuduttu kuduttu sivandta kaihkali iddu thaaanom. Pasitthoorukku unavu kudutthaaay. Pahavikalai aravanai thaaay. Noayalikalai gunam aakkii naaay. Idil nanjju ullavavan. Simeon mattum thana. Nivarpooyalum puraavipooyalum. Māarii māarii thaaakki. Udammekalai ellalaaam edutthu jenrapooddu. Anadheikal aang. Kajivira pettavaragal. Pasiyodu pattiniyodu. Udavikahak kaih nittikkuundu. Ninjaboddu. Etthanayo simeonkul. Karam kudutthu udavi naaar. Naaam simeonkala. Aang. 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 같은데. inauditaliyu ikni. Patsiyoduk. Tigares. Amén. 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 ¡Adiós! 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 ¿Cómo se sabe? Amén. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ammá, cada uno de los que me han hecho, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho. Ammá, cada uno de los que me han hecho.